... Isidro, nosotros decimos que es un lullador, aparte de la talla que tiene, es un pegajoso, es un lullador que buscando a la izquierda siempre hace muy buenas lullas. Es un lullador de poco peso, pero le gusta mucho entrenar y está siempre activo. Uno de los veteranos del cartel, esto es tronchada, Isidro Guerra, la segunda grada favorable al luchador de la Dargoma. Están empate a lucha, están una a una. Ahí vimos cómo se pasó a la izquierda, Isidro, ya se dije antes que si no se, a la voz de Pito, la de Didane no trata de trincarlo y meterse dentro, como dice en la primera, lo tiene complicado. Y vemos ahí que está tronchada, pues está con el entierro.